siempre antes de hacer el mantenimiento es bueno revisar el estado de la moto aquí podemos observar que el disco de freno trasero está muy pequeño está muy fino y ya se empieza a ver fisuras en el disco podemos observar lo que hay en varios lados mira aquí está bastante profundo si este disco se llega a romper frenando aquí podría ocurrir un accidente el dueño y podría tener un gran destrozo la parte trasera de la moto mira vean es todas estas grietas que están aquí